Mucho se ha hablado de los beneficios del chocolate y es que desde tiempos remotos este ha sido utilizado para tratar diversas enfermedades. Actualmente se consumen más de 7 millones de toneladas de cacao al año en todo el mundo y existen evidencias de que este placer, para algunos culposo, comido moderadamente, es un aliado contra los factores de riesgo cardiovascular, además de contar con un alto valor nutricional y ser un gran antioxidante. Por si esto fuera poco, un estudio reciente realizado por la Universidad de Northumbria, en Inglaterra, reveló que el chocolate caliente puede hacerte más inteligente. Según él mismo, las personas que tomaron chocolate caliente tuvieron mejores resultados en una prueba de matemáticas en comparación con aquellos que no lo hicieron. debido a que esta deliciosa sustancia contiene flavonoides que pueden combatir la fatiga y dar un impulso a la agudeza mental. Otro estudio sugirió que el chocolate y una dieta rica en cacao ayudan a evitar la pérdida de memoria y la demencia en ancianos, gracias a sus propiedades de nutrición que ayudan a las funciones cerebrales. También, una publicación más reciente de la revista Apetito, sugiera que comer chocolate una vez a la semana mejora la memoria y el pensamiento abstracto, lo que permite sacar conclusiones, planear a futuro y asumir distintos escenarios que no existen. Pero atentos, que no vale de cualquier tipo. No vayan corriendo a comprar una caja de los bombones favoritos, ya que generalmente el nivel de cacao en este tipo de chocolates es muy bajo, además de contar con altos grados de azúcar y leche, que en exceso serían perjudiciales para nuestra salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!